hola chicos chicas como están bienvenidos al canal yo soy artban y hoy les traigo un vídeo en donde estaré creando un personaje utilizando una aplicación móvil y se preguntarán por qué una aplicación móvil bueno tuve como una especie de bloqueo creativo más o menos y no sabía que dibujar y rondando por la play store me encontré con esta aplicación que te sirve para crear personajes o avatares entonces me pareció una buena idea crearlo en esta aplicación y bueno al final lo que hice fue redibujar el dibujo que cree con esta app y la verdad me gustó bastante me gustó mucho el resultado y también las diferentes vestimentas características que se le puede poner a este personaje y bien la aplicación que estoy usando se llama cut idol avatar es gratuita y bueno se la pueden descargar si quieren y si puedo les voy a dejar el link aquí abajo y bien chicos este es el personaje que cree y lo que estoy haciendo ahora como ven en el vídeo ya estoy empezando a dar detalles al boceto que realicé es el boceto más largo que he hecho en toda mi vida bueno no el de toda mi vida pero si un boceto que me demore muchísimo tiempo creo que unas dos horas más o menos o dos horas y media solo en el boceto y le corte aquí el vídeo una parte porque en realidad se hizo muy muy pero muy largo y me costó bastantísimo porque las benditas manos que todo todo dibujante sufre al dibujar y pues nada creo que la una se me salió bien y la otra el dibujé metida en un bolsillo como que más o menos tratando de aparentar o escondele porque no me salía y bien esa es historia de mi vida que nunca me han salido las manos hasta ahora a veces me salen y a veces no y realmente admiro mucho a las personas que dibujan manos la primera porque o sea yo yo me puedo pasar una hora haciendo una mano pero la otra ya no me sale es como los ojos dibujos en un ojo bien y pero el otro ya no algo así me pasa con las manos y por cierto chicos antes que me olvide no se olviden dejar un buen like me estoy abrido de ahora no se olviden de dejar un buen like al vídeo suscribirse activar la campanita de notificaciones y también recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción del vídeo ya saben youtube facebook instagram twitter discord y nada más por cierto al hacer este dibujo me recordó a mis inicios en el dibujo digital en el dibujo en general porque era una persona que no le gustaba dibujar cuerpos completos y por qué se preguntarán porque no podía dibujar así de fácil no podía dibujar es al principio sólo dibujaba rostros ojos y así nomás y ahora ya me ve ya me veo ahí dibujando todo un personaje de dos horas sentado ahí dibujando y eso me alegra mucho porque si logro ver que he progresado bastante en el dibujo y pues nada quería compartirles eso con ustedes que que no se rindan también dibujen practiquen mucho dibujan bastante porque eso les va a ayudar a mejorar su técnica en el dibujo tanto tradicional como en el digital y como siempre yo hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el dibujo y me olvidado de preguntarles qué les parece el personaje que cree con esta aplicación qué les pareció en realidad a mí me ha parecido muy útil para crear personajes para tener una idea de más o menos del dibujo que queremos realizar y usarlo después como referencia para crear nuestros personajes y creo que sirve de mucho es una gran ayuda cuando no tienes idea de qué hacer como me pasó a mí y no saben igual o sea hay varias aplicaciones similares a esta y probé varias que algunos tenían un estilo diferente de avatares unos un poco más realistas unos semi realistas unos tipo anime unos tipo chive y así pero la aplicación que usé es la que más me gustó que es la más fácil de usar y también no pesa mucho pero cumple con la función y en comparación de las otras aplicaciones creo que esta es la mejor que vi y bueno también dirán pero copiaste un dibujo si yo lo cree si utilice una aplicación para crear si se le podría llamar copia no sé este vídeo lo hice solo para utilizar una aplicación para crear un personaje y redibujarlo después a mi estilo es una es una es una se puede hacer un debate a partir de esto ahorita que lo pienso aquí hablaremos de ello en un próximo vídeo con respecto a la copia y quisiera ver los sus comentarios ustedes que creen o sea yo creé el dibujo el avatar pero yo no lo dibujé en sí sino que utilice las herramientas que tenía ahí para darle la forma al personaje y bueno luego lo redibujé a mi estilo se considera copia o no se considera copia quiero ver el mundo arder quiero arder todo youtube y que me digan con sus comentarios qué es lo que piensan qué es lo que opinan y ya saben que a mí me gusta el yo bueno no tanto el yo pero sí me gusta un poquito ver el mundo arder para ser sinceros porque no sé me causa gracia en este sentido y pues quisiera verlo antes que me olvide no sé si este vídeo lo estoy subiendo antes o lo estoy subiendo después pero se viene una colaboración de hecho el vídeo ya está grabado pero aún no lo he subido o quizás ya lo subí si es que ya lo subí pásate a ver el vídeo y si es que no lo subí pues espera para verlo y bueno surgieron los inconvenientes y por eso no lo he podido subir aún es una colaboración que me gustó mucho me gustó mucho porque es un reto que no lo he visto aún en otro lado y bueno estoy también contento emocionado por este vídeo ya quiero que lo vean y como les dije si es que ya lo subí pues pasen a verlo de seguro les pondré aquí una tarjetita y si no pues bueno youtube les notificará espero y volviendo al dibujo o sea creo que es uno de los dibujos que creo que más me ha demorado también el hecho de que el beseto me haya demorado bastante si, 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 si me caudió como un toco como una desesperación y o sea ustedes cuánto se demoran en hacer un dibujo de cuerpo completo yo usualmente solo en el entintado en poner los colores base una media hora y el resto creo que una hora hora y media tal vez rostros tal vez media hora a una hora no lo sé pero es que también influye la práctica que tengas y tu forma de trabajar en el dibujo porque ya saben el realismo otros pueden pintar semi realismo otros con estilo más cartoon y pues también eso varía bastante dependiendo de la técnica que utilicen también tradicional o digital y pues nada pero bueno chicos este video ya está a punto de acabarse espero que les haya gustado que le den like, se suscriban, activan la campanita y bueno nos vemos en un próximo videito así que se cuidan se cuidan mucho no salgan de casa por favor y chao adiosito y bye y y y Gracias por ver el video.